Welcome back to K9 Reacts man Hoy vamos a ver carteles santa si te vienen a contar Hey, uno de ustedes pidieron este video? So aqui esta, vamos a checarlo, vamos a verlo pues Vamos Con locos, hey Cuando me tomo uno de esos yo me pongo a reaccionar como a miles de videos Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui Por ese momento demuestre que es violento, que si le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa las drogas y las armas y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército no cierto, que se habla con los azules no cierto Que se entiende con la maña que muerde como piraña y si piensa que me apaña eso no cierto El momento, el momento es ahora no la hora de la hora porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado varios que se pitan de sicarios y resulta lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros, no tienen expediente y heche que son puro pedo Pa hacer lo verdadero, nomas ocupa huevos y sana ser de nuevo pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui A mi me gusta el video me, esta como jugando los videojuegos, esta chido me, esta chido Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui No se pinte de pelón si viene del reggaeton, Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Pa no chonaber diga que es de aneta, que la calle lo respeta y que su línica es honesta Que no es otra muñeca como daddy yankee, que digo de jefe y al final tiro la barbie Diga que es de aneta, que la calle lo respeta y que su línica es honesta Que no es otra muñeca como daddy yankee, que digo de jefe y al final tiro la barbie Diga que es un gangster, diga que es malandro, perra como quiera nadie lo baja del liandro Actitud de chango de todos en columpia, a todos nos menciona y a todos nos la chupa Pambas son la nuca al estilo de los guachos, por acá en el norte se le llama Chiricuazo Educaré muchachos sin hacerte promoción, lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al Snoop con quien se fumó la mota, cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui Diga tu liriquilla tu solito contra mi, o si quieres todo el team yo llegue a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar, es solo cuestión de rap como Biggie con Tupac Risas lo que dan, copian como cantan, las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá quien le tiró a los fans, llora por mamoncito de retache va pa' atrás Le quiso acomodar pero ya no le salió, el babo ya te oyó y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón, sé que me miro mamón pero el wey se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi diles que si que yo te dije que si fui Yo mero, el mero mero culero, y cuando quiera aquí lo espero, y donde lo tope pues hay mero Si ya sabe de que lado me rosa la truza hombre, del que me cuelga la riaca Mero pinche cartel de santa la verga compa, y dejen la calle a ver si es cierto a todas las pinches mamas que canta wey Ya lo oyeron pues, yo cartel de santa si te vienen a contar Yo let me know what you guys think about this one, leave a like, a subscription, a comment, haters That's right, we love you too